en el procedimiento la marón 10 en descuadre le vamos a dar un 10 este en presentación del platillo en general si lleva la hoja que es como adorno para que se vea más natural lleva bueno esto están grandes pero porque así estaba grande el rábano el pepino tal vez le pudo haber pelado para que se viera bueno que no porque están naturales presentación para comer la presentación de la yuca eso va unido con el sabor pero bien en la presentación de nuestro está marchito porque ya no hemos tratado desde la mañana así de que ésta se lleva 10 la presentación y ésta bien vamos a dar 10 si tal vez está como un poquito muy pasadita del montón que puso pero porque si ésta tiene más todavía está muy muy abultado para que van a comer a los ritos pero baja y por eso le decía yo de mejor tener allá la reserva para conocer más pero pero bien vamos a dar 10 la igualdad o sea se mira muy muy abultado pues porque muy muy así todo pero pero bien lleva lo necesario lleva la hoja lleva el berro como como decoración lleva el rábano que lleva la pela no hay que son el sabor es un sabor así que en presentación así vamos a dar el 10 también ahora vamos con el sabor está la yuca salcochada y está la yuca frita yo no soy muy amante de la yuca salcochada esto sí me encanta la yuca frita así que vamos a comenzar con el sabor de la yuca salcochada eso incluye también la textura de la yuca si está dura no está dura el sabor de la pepeca la pepeca si me re que te encanta a mí no allí hay como lo mínimo unos dos dólares de yuca vale más de 5 dólares un restaurante nada más de 20 el platillo este platillo así como está en estados unidos vale mínimo 10 dólares 18 dólares depende la finesa del restaurante y en qué lugar en qué estado usted ese podría andar como por mínimo 10 dólares así aquí como como si como 23 porciones de un plato lo que pone allá y aquí hay como cuatro platillos de lo que ponen allá de 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 vaya la 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 yuca la yuca sacochada como dije no soy amante de la yuca sacochada pero está riquísimo la pepeca junto con la frita del chicharrón está rico yo pensé que iba a tener más sabor porque le hizo entomatada pero al final al final ya con la con la con la pepeca ni se le siente la entomatada de lo que está rico así que la yuca sacochada le vamos a dar 10 y la yuca frita aquí si no mucho me engaña porque bueno lastimosamente por el tiempo que ya no porque normalmente cuando está recién frita es tostadita y eso es riquísimo así que vamos a probar la primero con salsita nomás está buena salsa con chicharrón también está bueno con el chicharrón pescaditas y un pedacito con el cortidito definitivamente un 10 pey está riquísima yuca frita nota final está bien difícil va haciéndola todavía no tiene que ir va para que no haya errores entonces 10 en procedimiento 10 en descuadre 10 en decoración y ahora sí que no está perfecta se lleva el 10 primer 10 de la noche entonces primer 10 de la noche vamos a ver don lulo vamos a ver el problema suyo fue que se dejó ayudar mucho de chugar vaya en procedimiento pululo le vamos a dar a usted pico bien la 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 yuca la hizo bien picadita se esforzó como una hora está picando tanta yuca así que en procedimiento le vamos a dar 10 usted porque se esforzó lo suficiente para hacerlo bien picadito el chilate vi como estaba hasta en posición agarraba así en la pila así así aquí 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 no pasa nada voy a hacer un huevo frito aquí en patria a camarón sabe lo que me miró de lulo compran el mercado que fue él se preocupó por comprarse hasta una manta con la baja no se usan casi vaya entonces el procedimiento usted pulula vamos a dar 10 en descuadre le vamos a dar 10 porque no se descuadre tampoco en ningún momento y si le llegamos a joder la joder le daba la jenny le llegaba joder y le corría la vieja porque como no puede poner un huevo jajaja no se descuadró le fui a decir hasta viejo descrépito montón de cosas y en ningún momento de descuadrar maestro así que la vamos a dar 10 en descuadre en presentación pululo ahí sí lo vamos a tener que bajar porque no le puso esto si está bonito o sea está bien o sea iniciativa de cómo se llama en una iniciativa sino que es este imaginación y es algo hay otra de cual otra palabra de de imaginación creatividad de esa palabra creatividad está bien nos aparece mariscada pues pared en camarones asado el frito de empanizado pero pero está bien empanizado sería pero si está bien vaya en la presentación de la yuca digo de los nueve grados con esto yo creo que ahí sí vaya esto vamos a dar 10 por la creatividad y a éste le vamos a dar 8 porque está muy simple así que en total le queda a usted 9 creo de promedio 10 más 8 si le queda 9 de promedio vaya entonces ahora vamos al sabor y la textura o sea esto aquí al hecho bien el miel verdad aunque ya tiene miel va entonces por eso va a estar un poco más más jugado más y más más tieso porque ya lleva la miel si lo hubiera dejado estuviera un poquito aunque caliente es más tostado y rico pero eso lo vamos a ignorar porque ya tenemos tiempo estar esperando le vamos a echar un toquecito más de miel porque tiene muy poco vamos a echar aquí así como como se come lo voy a partir con la cuchara porque está durito por lo mismo que estaba diciendo es que la yuca es de tuya si es de tuya cuanto estar esperando y 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 no lo 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 vamos a probarlo con poquito más de miel para probar bien la mía también lulo cuando usted le dijo a la de que usted lo hacía mejor que ya lo no se equivocó papá esto está está para mi gusto lulo y si estuviera caliente estuviera mejor esto está perfecto de sabor pululo que está riquísimo está riquísimo lulo le vamos a dar 10 aquí a este le vamos a dar 10 mire y ahora el chilate vaya a este chilate le vamos a lo vamos a agarrar así así combinado un poquito más de miel así lo voy a sentir el sabor ahora uno solo chilate hay bala la pimienta gorda que también es parte de chilate tiene la pimienta gorda y le puso suficiente para dar el toque de chilate y quien le dijo todo eso a hablando las cabales va y nunca había hecho esto ya lo había hecho no conozco mi abuelita vaya usted nunca había preparado no era de chilate ni miel quien le dijo cómo prepararlo había visto pero bueno vaya mire a los nuevados con la miel es que es la misma quien le ayudó a lulo no quien le ayudó a pululo yo escuché que dijeron ayudaron vaya miren dicha si quieren un consejo de pululo cuando estén colando pónganse así para que les quede rico pónganse así la manta y van a estar colando así y y y y definitivamente pululo estos nuevados se llevan un 10 junto con la miel y el chilate junto con la miel y el nuevado un 10 también pululo así que en sabor en textura y en todo lo único que le falló fue la presentación de los nuevados muy sencillo pues 9.75 y 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